Miren, pasando a otra información, vamos a ver las declaraciones de Robert Thomas. Es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y ha dicho que gracias al ánimo de cooperación del Ministerio de Agricultura, pues proyectos sensitivos por parte del gobierno estadounidense se han podido materializar en el ámbito de la cooperación en cuanto a la sanidad animal y vegetal. To help fortify and increase surveillance and response capabilities and the ability to address these types of things when they occur. Estamos muy orgullosos de que nuestro Departamento de Agricultura ha estado trabajando por muchos años ya con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana para poder elevar su nivel de vigilancia y de poder tomar acciones cuando estas situaciones ocultas. We have experts from the U.S. Department of Agriculture, the Animal and Plant Health Inspection Service, or AFIS, who are here as part of our embassy team, and they've been working with the ministry recently and also on the African swine fever. También tenemos aquí expertos de nuestro Departamento de Sanidad Animal y Vegetal que están aquí en la Embajada y que trabajan directamente con el Ministerio trabajando en temas como la gripe aviar y también en la fiebre porción.